Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo bastante esperadillo sobre todo desde que dije hace nada unos días en Facebook que me había comprado nuevas cositas de las colecciones de MAC y bueno, es que este septiembre MAC ha venido más que fuertecito, tela marinera imagino que muchos lo sabréis pero bueno, en MAC esta semana pasada han salido varias colecciones unas que son fijas, que se van a quedar en el stand de productos que van a ser del stand habituales, ¿vale? y otra de edición limitada que es preciosa yo he comprado de dos de ellas de la Style Driver o algo así que es la de cosas de larga duración lleva sombras perfiladores labiales, son todos productos de larga duración y esos se van a quedar fijos en el stand, ¿vale? también ha salido una colección de primers con colores y unos polvos creo que son los polvos estos de prep and prime que son polvos sueltos pues han salido en versión compacto y eso es lo que sé sobre esas colecciones y luego ha salido la colección MAC Me Over que es una colección que creo que lleva tres, cuatro mini stands, ¿no? que es esta de que se hizo una campaña muy chula donde tú podías creo que solo era a nivel bueno, no sé no sé, ahora mismo no voy a decir nada tú mandabas una foto tuya y contabas como, bueno pues como te hacía sentir MAC o algo así y ellos escogieron a algunas personas y escogieron a varias personas creo que a seis para hacerles como como unos looks y nada y presentar estos productos y bueno que nada que no me enrollo y que vas a enseñaros las cositas que me he comprado, ¿vale? Bueno, la Style Driven como os he comentado se va a quedar en el stand fijo así que no me ha dado esa brote de locura de coger todo lo que veía porque aunque las sombras son preciosas los labiles también hay muchos bonitos y tal pues no he sentido esa necesidad ya que como van a estar ahí pues si más adelante me apetece algo pues no hay ningún problema solo me he cogido este perfilador de labios porque la verdad me gustó mucho cuando lo vi y pensé bueno, pues me lo llevo ya y ya está se llama In Anticipation es un rosita bastante natural mirad queda tal que así es precioso es precioso me gusta creo que en principio hasta lo voy a utilizar solo es decir dándome rellenándome los labios con el labial uy, con el labial con el lápiz y poco más porque es que el color me parece tan bonito que creo que no le voy a poner ningún labial encima de verdad que no esto perfilador si no me equivoco ahora mismo porque no no encuentro el ticket me costó 19 euros es un poco caro pero bueno la verdad es que estos perfiladores te duran muchísimo tiempo eso de la Style Driven ¿vale? y pasamos a la Magni Over que hay bueno yo tenía unas cuantas cositas ya que quería seguro, seguro y bueno cuando fui ayer allí a ver la colección bueno, me encantó casi todo y era en plan ay, no sé qué hacer no sé si cogerlo no sé si no bueno, la colección es súper amplia tiene dos quads de sombras tiene sombras sueltas coloretes pintaguñas fluid lines de colores increíbles ¿qué más tiene? ah, los shadow stick estos que son tipo los long a ver si me sale los long lasting hay shadow estos de Kiko que me gustan tanto ya sabéis sombras fijas en formato lápiz labiales por supuesto también un montón y bueno pues ahora mismo que yo recuerde ah bueno sí unos cream color base y bueno una colección muy muy completa de verdad que sí y bueno pues voy a pasar ya a enseñaros las cosas que he comprado porque tela marinera os enseño primero mismamente dos sombritas que me he cogido de las que van sueltas una es la mythical es esta preciosidad de tono ahí lo veis bien es una especie de de marrón rosado rojicillo y yo no sé es muy muy bonito pigmentan que es una locura mira ahí ahí lo veis genial el color pigmentan súper súper bien mira y la otra que me he cogido que era la que desde el primer momento en que la vi dije la quiero es esta que se llama carbonized es este marrón tan increíble tan bonito por favor y queda tal que así mirad en el dedo impresionante y en la mano preciosísimo es un marrón precioso 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 para ahumados para lo que queráis de hecho hoy el look que llevo me lo he hecho con estas dos sombras y bueno a ver si lo podéis ver nada me gusta me gusta la combinación de ambas sombras y me costaron 17 euros cada una sigo con los ojos y es que bueno yo no no tenía intención ninguna de comprármelo pero lo vi la verdad es que dije son unos colores que 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 son para mi y me compré uno de los quads de la colección este se llama evil eye ahí lo tenéis y tiene estas cuatro sombras tan increíbles a ver a ver si se puede ver que con la luz parecen más claritas de lo que son en realidad ay que refleja bueno son una especie de gris un poco con un puntito plata precioso un gris mate un morado mate increíble increíblemente bonito y un color así berenjena precioso también precioso os hago unos swatches ahí los tenéis mirad el verde que pasada para ser mate es que las mates de MAC tienen eso de que a veces no pigmenta mucho en los dedos pero luego en los ojos si o sea es decir aplicados con brocha pero bueno esta verde es increíble ya en los dedos increíblemente bonitas el quad me costó 39,50 y si en realidad sale más a cuenta comprártelo así porque por 39,50 cuatro sombras y la caja por separado no lo tendrías te costaría bastante bastante más así que bueno me parece precioso creo que le voy a dar una utilidad brutal este otoño-invierno porque es que son unos colores que a mí me encantan para para looks y para este otoño-invierno como os decía me parece que son ideales ideales y bueno la última cosa de ojos que cogí fue un fluid line de los que lleva la colección lleva este color que es el verde otro azul eh turquesilla que me regalaron una muestrecita en el stand otro marrón otro así más rojizo y bueno yo me quedé con el verde porque mirad qué preciosidad bueno se llama dark envy o envai no sé muy bien y mirad el color por favor mirad qué color más bonito ya sabes que yo tampoco soy muy muy fan de los fluid lines de MAC me gusta mucho más el chroma line pero es que vi el color y pensé bueno para base para sombras para lo que sea mirad qué preciosidad por favor qué preciosidad es que no sé yo si se va a poder ver no es lo mismo que aplicarlo ahí creo que lo vais a poder ver mejor ahí es una preciosidad de verde precioso de verdad me lo he comprado más que nada por el color yo fluid lines ya sabéis que no no soy nada fan pero es que el color es tan bonito que para base de sombras no sé me encanta me encanta de verdad y el fluid line me costó esperaos que lo mire 18 vale 18 euros los han subido no no sé y bueno os enseño la muestrecita del que me dieron ahí la podéis ver ese es el otro color azulillo que es azul como marino no sé si se va a poder bien ver bien y es muy muy bonito también pero bueno no me iba a comprar varios y decidí cogerme el verde y bueno pues me dieron esta muestrecita a ver que os hago un mini swatch no quiero gastarlo todo ahí ahí mirad que bonito es ahí lo tenéis precioso también mirad precioso precioso como os he comentado la colección tiene dos coloretes y yo la verdad es que desde un primer momento solo quería llevarme uno que que es el rosita el más de mi estilo pero cuando llegué ahí al stand y vi el otro y dije me he enamorado así que me llevé los dos este es el rosita el que os decía se llama stunner es un rosita bastante digamos natural muy clarito muy mono a ver que si ya estamos con el moare ahí lo podéis ver clarito muy mono muy bonito el color mirad muy natural muy favorecedor no sé si lo vais a poder ver pero es de estos colores que sabes que vas a usar es el típico color que yo sé que uso mucho así que me lo cogí además de que ya le tenía echado el ojo desde el principio y el otro es este color que se llama equilibrium que es el que llevo hoy que es un color bronceado no sé cómo decirlo precioso precioso a ver mirad ahí lo tenéis precioso 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 de verdad y bueno es que fue verlo y fue amor a primera vista de verdad que sí cuando lo estuve en la mano fue en plan no me puedo decidir no me puedo decidir me encantan los dos y los coloretes como es normal valen 21 euros por último aproveché e hice un back to mac que bueno lo digo rápidamente para quien no lo sepa en mac tiene un programa de reciclaje y se lleva seis envases vacíos o terminados de igual que sean de cristal o de plástico te regalan un labial a elegir de los de packaging normal de este tipo y si quieres de colección y la colección es de packaging normal también puedes cogerlo mientras no sea packaging especial estos de colores y cosas así sí que puedes cambiarlo así que aproveché para cogerme este labial de la colección que desde que lo vi también dije lo quiero y llevé seis botecitos así que no me costó nada y es el color Runaway Red es satin que ya sabéis que son mis súper favoritos y es un rojo precioso aquí en la barra se ve bastante oscuro bastante oscuro la verdad pero mirad como queda increíblemente bonito es precioso este labial precioso los labiales de esta colección valen igual que los de lineal normal 18 euros pero bueno ya os digo luego lo hice un back to mac y me lo llevé por la face y bueno ya para terminar enseñaros una muestrecita que me dieron el otro día cuando fui y me compré el perfilador de la Style Driven que es una muestra de la prebase una de las prebases que han sacado esta es la que tiene digamos es para las pieles con rojeces es como amarilla y tiene un subtono verde con lo cual si es cierto que las neutraliza bastante no sé el precio de estas prebases pero bueno teniendo en cuenta el precio de la prebase habitual de la prep and prime imagino que rondarán los 25 euros una cosa así me ha gustado mucho la he probado ya un par de días y me ha gustado mucho pero bueno creo que me sigo quedando con la de Kiko por el precio de momento así que muy chula pero bueno de momento ya os digo no creo que me la compre y bueno pues eso es todo estas son mis compritas con prazas en mac de esta pasada semana que por favor no saquen más colecciones aunque si van a salir más porque ya ya lo sabemos pero bueno espero no volverme tan loca como con esta de la make me over porque de verdad me he pasado y ah y decir que porque no llegó a mi stand una brocha la 226 creo que es que yo también pedí que me la guardaran porque todo el mundo habla maravillas de ella que difumina que es una locura bla 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 y a mi stand no llegó me han dicho que no saben si va a llegar si llega me llamarán pero bueno si llega imagino que me la compraré así que nada yo os la enseñaré si Dios quiere y la traen así que nada espero que que os haya gustado el vídeo que ya veis que estoy un poco pirada pero pero me encanta todo me encanta no lo puedo evitar y que nada que nos vemos en un próximo vídeo muy pronto ya sabéis que me podéis dejar abajo comentarios mails facebook privados de todo de todo de todo un beso fuerte chao 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 chao